Se les chamusco el bigote A los guachos y marinas Querían bajar al pescado Que se encontraba en la cima Pero se la persinaron Él todavía está con vida En el cerro San Vicente Se les encaramó el león Querían bajarlo con lumbre Pero se puso cabrón Con un cuarto de su gente Al gobierno le peleó Más de trescientos marinos Rodeaban esas praderas De arriba cinco boludos Se movían hasta las piedras El pez se veía sereno Pues no arriesgó la reserva Falta un morris mi respeto Colima y también el chueco Burrito y comandocho Gente de mucho talento Se me olvidaba que el fresa El pez se veía sereno Del pez en brazo derecho Ahora comandante Colima y comandante Borrego Siempre firmes en la empresa El fuego no nos espanta Así les decía Chumnorris Hay que rescatar al jefe Y hay que tumbar más pelones El cerro nos favorece Conocemos los rincones Ese sábado de gloria Presente lo tengo yo Por toda tierra caliente Esa noticia corrió El zarco, el H y el J También su gente alertó Tres mil cuatrocientas gentes Trae para hacerle la guerra Tomando borre y pelayo Pelearon por las laderas Con granadas y bazookas Siguieron la balacera Televisión y la radio La prensa internacional También las redes sociales La noticia al mundo dan Que habían matado al pescador Equivocado se está Caliente ¿Tienes más?